Yo quiero decir S.O.S. este, Emanuel, S.O.S. Yo el otro día conversando con el comandante de ejército, acá le decía, comandante, yo creo que voy a izar ya el pabellón nacional de Colombia, de Brasil, porque no nos hacen caso, nos tienen abandonados, no tenemos infraestructura, no tenemos agua, desagua, no tenemos nada, acá me negamos la salud. Converso con el alcalde del centro de poblado Santa Rosa de la Amazonas, señor Iván Llovera. ¿Cómo está? Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigo, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y muy buenos días. ¿Están ustedes en el centro de poblado Santa Rosa, cerca a esta zona de Rondiña, segunda zona donde se ha hecho esta intervención? Es parte de mi jurisdicción, amigo, es una de mis comunidades, de las diez comunidades que integra la Municipalidad del centro de poblado y la Santa Rosa, frente a Leticia de Colombia, Tabatina, Brasil. Frente a Brasil, más cerca, en realidad, ¿no? La zona del Diabari. Leticia, Leticia, Leticia de Colombia, estamos a cinco minutos al frente, frente a frente. Ok. Colombia y Brasil. Colombia y Brasil, la zona de triple frontera. Y dígame, ¿esta es una zona donde se puede traquetear, comercializar, producir y vender tanta droga, una tonelada y media de marihuana, alcalde? Amigo, la verdad es que es una frontera y como toda frontera tiene sus cosas, ¿no? Y los productos no sabemos si vienen de acá o si vienen de algún sitio, pero por acá pasan muchas cosas. Pero usted me puede asegurar o no que en su distrito o en su centro poblado producen o no producen tanta cantidad de marihuana. Dentro de mi centro poblado somos terrenos bajos, inundables, y no da para producir cosas de esa calidad, coca, marihuana, no, no existe. O sea, son zonas que se inundan, ¿no? Sí, zonas inundables somos nosotros. ¿Y en cuánto tiempo del año están ustedes bajo agua? Casi cinco meses. Ok. Entonces, ¿no se podría producir porque este tipo de sembríos es de producción permanente en el año? Claro, de un año, un año, año, ¿no? Y si no se produce en el lado peruano, entonces, ¿en qué lado se produce? ¿En el colombiano o en el brasileño? Hay otros sectores, amigos, solo que nosotros, nuestro centro poblado es pequeño, ¿no? El distrito y la provincia de Ramón Castilla es amplia, ¿no? O sea, ¿se producen en otras zonas de Perú? Probablemente, claro, así es. Que pertenecen a la misma provincia de Ramón Castilla. Ramón Castilla, este, el mismo Colombia, ¿no? El lado, el lado Colombia. Toda esta zona, siempre ustedes tienen conocimiento que esta zona, sí, tiene sus cosas comunes. Es un tema delicado hablar de eso, de este tema, en esta frontera, amigo. ¿Por qué razón? Por la inseguridad, que no tenemos seguridad acá nosotros, ¿no? O sea, ¿usted teme hablar del tema porque, qué, le pueden matar? Claro, acá es un tema de que tu vida no vale nada, si te metes en cosas que no debes, a hablar cosas que no debes. Entonces, usted me está ocultando información por miedo, no me quiere decir la realidad por miedo. No, es que, ¿quién me brinda seguridad, a mí, amigo? No, no, le entiendo, no le entiendo. No voy a discutir el asunto, le entiendo perfectamente. Claro. Pero lo que usted me está diciendo que es claro, es que usted tiene miedo de hablar de lo que está pasando en su zona. Eh, no, como le digo, en mi centro poblado, no. Mi centro poblado es una zona inundable, no producimos nada de ese tema, amigo. Sí, pero, digamos, usted no vive solo en su centro poblado, tiene contacto con otros distritos más de la zona. O sea, y que probablemente sí podría saber, solo que no puede decir la cantidad de producción, porque a mí me extraña una tonelada y media de marihuana. ¿Cuántas toneladas de hojas de coca para producir cocaína por el otro lado se debe producir en esta provincia de Ramón Castilla, no? ¡Exitosa! Lo que no le puedo asegurar es, como le digo, no desconozco esos temas. La Amazonía, nuestro centro poblado y nuestro distrito, Ramón Castilla, y a lo largo, el ancho del Amazonas, sí existe, sí, no lo voy a negar, pero tampoco le puedo asegurar de dónde viene. Claro, pero es un hecho que no venga de Colombia. No haría ningún sentido que la droga venga de Colombia para volver a entrar a Colombia. O sea, toda la droga va entre Colombia y Brasil para luego salir al mundo internacional. Entonces, yo no voy a producir cocaína o no voy a producir marihuana en Colombia para luego pasarlo al Perú, enterrarlo en el Perú y luego volver a entrar a Colombia. Eso no hace ningún sentido. De hecho, eso se está produciendo en Perú y se está produciendo en cantidades enormes. Dígame, ¿cuál es el tema de control? ¿Cómo está la policía antidrogas? ¿Tenemos realmente comisarías implementadas, efectivos de la policía, patrullaje fluvial que les dé a ustedes algún nivel de seguridad, alcalde? Le comento, amigo, nosotros acá en Fronteras no tenemos, no contamos con seguridad porque apenas cuenta el puesto de vigilancia. Diez personal de la policía, no tenemos más. Aparte, bueno, la de Inandro que se dedica al tema de drogas, ¿no? Pero la policía, la Policía Nacional, solo tenemos diez efectivos. Antes, hace unos dos años atrás, había tres efectivos. No sé qué pasó y lo reducieron, ¿no? Redujeron esos efectivos y ahora solo contamos con diez. No puedo hablar de seguridad acá porque no contamos. Ahora ahí hay que hacer mucho patrullaje fluvial. O sea, alguna gente dice patrullaje y cree que solamente hay que hacer patrullaje en carro cuando se está acá en ciudad. Ahí hay que hacer mucho patrullaje fluvial. ¿Tiene equipamiento esta comisaría, este puesto de vigilancia para que los policías estén patrullando el Amazonas o muchos de los afluentes que hay en esta zona del río Amazonas? Coloquialmente, le voy a decir, ni canoas tiene la policía. La Marina de Guerra existe acá, un puesto de control también. Ellos, le hablo de años anteriores, usted va y le pide apoyo y dice que no tienen combustible, que las lanchas están dañadas y aquí siempre los policías no tienen excusas. Entonces, yo sé, ¿cuál es el tema? El Estado que no les abastece a estos puestos de vigilancia para patrullar la zona. ¿El puesto de vigilancia de la Marina tampoco está implementado? Ellos siempre, uno va y le dice, necesitamos el apoyo, ¿no? Los ciudadanos van, se han perdido nuestras movilidades, a veces tienen alguna idea, ellos dicen que no tienen combustible, que no tienen lanchas, están malogradas y finalmente no patrullan, ¿no? Hay muchas acciones criminales en el lugar, estamos hablando de asesinatos, de extorsiones, de sicariatos, ¿se dan estos casos en esta parte de la frontera? Claro, sí, por supuesto, pero en el momento nosotros acá en Santa Rosa estamos tranquilos, gracias a Dios no tenemos este tipo de cosas en el momento, ¿no? Años anteriores sí ha habido muchas, muchas cosas y eso es lo que siempre pasa en estas fronteras, ¿no? ¿Siente usted alguna articulación con las autoridades entre Perú, Colombia y Brasil que por mucho tiempo se ha estado haciendo esfuerzos para darle una unidad a la lucha, concretamente contra el narcotráfico? Hay, hay siempre una conexión y más que todo trabaja la policía brasileña y colombiana, ¿no? Como le digo, creo que en nuestro país no están tan implementados que a veces no pueden salir a patrullar, en cambio Colombia y Brasil sí lo hacen permanentemente. O sea, sí en Colombia y en Brasil sí hay acciones de parte de su autoridad, pero en Perú nada, ni canoa tienen, dice usted, para hacer patrullaje fluvial. Claro, la policía no tiene ni terrestres acá, no pueden ni una moto, pueden a veces, tienen que prestarse aquí de los vecinos que les pedirles el favor que se los lleven para poder llegar e intervenir. Y solo, y solo hay, y solo hay 10 policías para todo el lugar y me decía usted que antes habían 30. Imagínese, amigo, esa es nuestra realidad. ¿Qué le pediría usted al gobierno, señor alcalde? Quiero aprovechar, Manuel, la oportunidad de decirle lo siguiente. Nosotros tenemos un proyecto de ley del 2012 como para la creación de nuestro distrito, Santa Rosa de la Amazonas. Ya el Congreso hace dos años lo aprobó por insistencia y se lo ha pasado el Ejecutivo. El Ejecutivo lo tiene dormido ahí en la PESM, en el MES, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y no sé qué está pasando. Un día hemos insistido detrás del gobierno regional de Loreto también, y solo nos dicen que sí, que está avanzando, pero lamentablemente por falta de recursos nosotros a veces no podemos viajar hasta la ciudad de Lima. Nos ha salido un llamado de pronto a la presidenta, que por favor venga acá a la frontera. Esta es frontera, Santa Rosa está, es paso de frontera. No estamos a cinco minutos de Colombia y Brasil, y que por favor venga a entregarnos la resolución. El tiempo del expresidente Ollantumala, en seis meses se creó el distrito en la Yarada de Palos, en la frontera con Chile, un pueblo también llamado Santa Rosa, por cierto, por interés nacional, pero acá llevamos ya más de 12 años y no podemos cumplir este sueño anhelado que tenemos, ¿no? Yo quiero decir S.O.S. este, Emanuel, S.O.S. Yo el otro día conversando con el comandante del ejército, acá le decía, comandante, yo creo que voy a izar ya el pabellón nacional de Colombia, de Brasil, porque no nos hacen caso, nos tienen abandonados, no tenemos infraestructura, no tenemos agua, desagua, no tenemos nada, acá mendigamos la salud en Brasil, a veces los pacientes peruanos tienen que utilizar la identidad de un brasilero para poder atenderse a través del seguro en Brasil. Tenemos que mendigar salud, entonces ese tema es totalmente despésimo acá, la vida en nuestras fronteras, ¿no? Vergonzoso realmente, le agradezco mucho. Iván Llover, alcalde del Centro Poblado Santa Rosa del Amazonas, es, digamos, el último poblado en línea de frontera, está solamente un par de minutos por un lado para Leticia Colombia y por otro lado para Tabatinga Brasil. Brasil está pidiendo apoyo, por lo menos la creación del distrito, recursos, pasan vergüenza, tienen que usurpar, en todo caso, suplantar nombres para poder tener atención en Brasil y en Colombia porque el servicio de salud es malísimo. La seguridad lo ha descrito, un puesto de vigilancia que hace un par de años tenía 30 policías, ahora tiene solo 10. Policías que no pueden hacer nada porque para patrullar terrestre, necesitas moto, no tiene moto, necesitas patrullar, no tiene. Y para patrullar principalmente los ríos, porque esa es una zona de Amazonía, de muchos ríos, las pistas y las carreteras son los ríos y sus afluentes, no tienen ni una embarcación. El alcalde acaba de decir que ni siquiera una canoa, es decir, para ir a remo, menos algún tipo de patrullaje fluvial que por supuesto se requiere para luchar contra las mafias que mueven. Miren ustedes, una tonelada y media de marihuana, marihuana que no se siembra en Brasil, o sea, se debe sembrar para Brasil, que no es marihuana que se ha siembrado en Colombia, seguramente se siembra y se siembra en cantidades, porque no hace sentido todo lo que se produce en Perú, que es a este lado del Yabarí, que es a este lado del Amazonas, en toda la provincia de Ramón Castilla, en donde en menos de una década ha subido de mil hectáreas a más de 10 mil hectáreas de hoja de coca, todo va a Colombia, absolutamente a Colombia, para luego salir a los circuitos internacionales de abastecimiento de cocaína.